Bueno, y hoy aprendemos acerca de la importancia de entrenar nuestro cuerpo, hacerlo de una forma apropiada, de una buena manera, y esto lo vamos a aprender con la especialista Nani Sevilla, así que le damos un favorito. Gracias por estar aquí con nosotros. ¡Qué barra! Tenés público tus fans que te admiramos, que sos un ejemplo vivo de que cuando entrenamos en nuestro cuerpo, los resultados se mantienen, ¿verdad?, cada día y que nos hacen vernos mejor y sentirnos mejor, que es lo más importante. Completamente, yo soy testigo de eso. Empecé desde los 15, profesionalmente a los 18. ¡Guau! Y ya, ¿quieren que les digas cuántos? ¿Cuántos años tenés? 55. ¡Mágnate! Sí, ya 55 y, bueno, lo de Dios. No, de verdad, 55, jamás. No, no parece. No parece. De verdad que no. De verdad que no. Bueno, ahí está, ¿ven? El ejemplo de lo que hace ejercicio. ¿Ves? Es que vos sos, sí, como el ejemplo. ¿Se predica? Sin tener que dar mucha explicación. Es más, vos decís, yo hago actividad física y tengo 55 años. Entonces ya la gente va a decir, ah, sí. Ah, no, sí, entonces voy a hacer ejercicio. Nani, ¿en algún momento paraste de hacer ejercicio? Porque ¿cuántos hijos tenés? Dos. Dos, ajá. Paré en el embarazo a los ocho meses antes de, o sea, en el primero tenía ocho meses. Y ya después, como fue cesárea, a los tres meses de haberlo tenido, ya seguí. Y con Sofi, igual. No sé si ustedes se acuerdan cuando Sofi yo salía en el programa embarazada. Ajá, ajá. Cuando yo tenía el programa Energía Aeróbica. Ajá. Y salía a las cinco y media de la mañana. Ajá. Ajá. Yo salía embarazada y mucha gente, pues, vio ese proceso. Sí. Ya parecía una ballena, ya no podía salir más. Entonces, ya los, antes de los ocho meses yo, pues, dejé, ¿verdad? De, de entrenar por televisión. Ajá. Pero sí seguía haciendo cosillas. Y, pero creo que eso es como una pasión que uno lleva adentro, como en el ADN, ¿verdad? Ajá. Sí. Y es una necesidad que se crea con el cuerpo, y eso es lo que a uno le gusta mostrarle a la gente. Ajá. Digamos, creo que todos tenemos un propósito en esta vida, ¿verdad? Ajá. Y a mí me gusta mucho ver cómo a través del ejercicio la gente cambia, no solamente a nivel físico, sino como que le beneficia en su energía, en su autoestima, en su relajamiento mental, porque está comprobado que el ejercicio ayuda muchísimo. Como, no solamente en esa salud, sino en la salud integral, ¿verdad? Claro. Y creo que si uno es embajador de eso. Totalmente. Y puede ayudarle a alguien, pues, en buena hora. Sí, qué bonito. De hecho, Nani, yo quería preguntarte, porque a veces cuando no hacemos actividad física, y el empezar cuesta, ¿verdad? ¿Cómo pensarlo de una manera que no se vuelva como un castigo, o como algo con lo que tengo que cumplir? Sí, el suplicio. Y al final se vuelve una batalla. ¿Y cómo lo puedo empezar a ver con esa suma de crecimiento de endorfinas en mi cuerpo? Porque no es solamente... Y empezás a ver resultados también, además. Pero que no exactamente es, ay, es que quiero bajar la panza, es que quiero bajar las... ¿Verdad? Entonces, creo que nos desenfocamos. ¿Cuál sería un enfoque positivo para abrazar el ejercicio con amor? Mira, eso que estás diciendo es muy importante, pero en la realidad, realidad, mucha gente tiene un motivo, ¿verdad? Lo mueve una meta, lo mueve una cosa específica. Entrar en ese vestido. Por ejemplo, eso es lo que te voy a decir. Me voy a casar. Pero es que lo que pasa es que me caso y después, ¡boom! Sí. ¿Verdad? Tenemos gente que llega, ¿verdad? Al estudio Orange y se va a casar. Y ya se mete con ese objetivo. Baja las libras que tiene que bajar. Se ve bien en el vestido. Y queda ya a criterio de esa persona entender los beneficios que le produjo eso, ¿verdad? Es muy personal. Pero ahorita está llegando mucha gente también que no solamente de esperar que el médico le diga, ¡ey, tiene que hacer ejercicio! Porque eso es una mala noticia, ¿verdad? Porque hay personas que ya están tan, digamos, se han dejado tanto que ya el médico es casi, vaya, hágalo porque tiene que hacerlo. Claro. ¿Verdad? Suceden esas cosas. Pero hay un motivo muy bonito que es el amor propio. ¿Verdad? Cuando la persona se entiende que tiene que amarse a sí misma y que entender que el cuerpo es solo uno y que vivimos en este mundo de una vez, ¿verdad? Entonces, y entiende eso y dice, bueno, voy a cuidarme, voy a darme tiempo. Las mamás tenemos ese detalle. A veces nos dejamos. Todos son los hijos y el esposo y la familia. Las carreras. Se deja ya de último. Pero yo les digo a las señoras, piensen que ustedes cuando se cuidan van a tener más energía, se van a sentir más fuertes y van a poder cuidar a los demás. Cuando uno se sabe cuidar a uno mismo, puede cuidar a otros. ¡Qué lindo! Y le pongo el ejemplo, ¿has oído el ejemplo del avión? Sí. De la mascarilla. De la mascarilla. Que la mascarilla le cae, el adulto es el que se la tiene que poner primero para poder ayudar al niño. Eso es una semejanza muy clara de que hay que cuidarse. Entonces, señoras, chicas, jóvenes, porque ahora hay que entrenar desde joven. Hay un grado de obesidad enorme en el país y eso es una seña de que nos tenemos que cuidar. Los hombres en la virilidad, ¿cómo se dice? Virilidad. Virilidad. Ayuda muchísimo el estado de ánimo. Ustedes piensen que si se regalan cinco minutos, es que no tienen que pensar que es tanto la hora. Claro. El moverse. Sí, moverse, levantarse, sacar a pasar el perrito, darse un ratito de estiramiento. Ahora hay tanto, ¿verdad? A nivel de... Hablando ahorita que hablaste de virilidad, ¿cuánto el no hacer ejercicio puede bajar el nivel de nuestra vida sexual? Completamente. No le puedo dar un dato exacto porque no me lo sé a nivel médico, pero sí está comprobado. Y que, por el contrario, cuando la gente hace ejercicio, le ayuda muchísimo en todo sentido, ¿verdad? Porque sabemos que eso mueve, mueve todo, ¿verdad? Hay una mejor circulación y demás, claro. Solamente ustedes piensen en la circulación. Sí, sí, sí. Ya se dan cuenta. Todo se irriga mejor. Todo se irriga mejor. No, no, claro, claro, no, no. Y obviamente, en el caso de los hombres, funcionamos por la sangre. Completamente. En el sentido sexual, ¿verdad? Sí. Y además, te da como una alegría, una energía bonita. Se reduce el estrés, entonces llegas con mejor ánimo a la casa, ¿verdad? Todo eso tiene una razón de ser. Muy bien. Qué lindo eso que decías ahora que, Dave, el cuerpo que nosotros tenemos es lo único que tenemos y es nuestro recipiente en esta existencia, en este mundo, ¿verdad? No es como un carro que uno dice, ah, bueno, ya no me gusta ese carro, lo voy a cambiar y paso a otro. Ya no me gusta esa casa, me paso a otra. Los sillones. Sí, el cuerpo no, el cuerpo es este el que tenemos y si no lo cuidamos, lamentablemente, Dave, nosotros vamos a cargar con él hasta el fin de nuestros días, entonces tenemos que tenerlo bien. Y eso que decís tú es muy importante porque incluso puedo quitarme la grasita con una lipo, con esto, pero si no cambio mis hábitos, si yo no me muevo y la grasita va a volver a aparecer. Yo siempre aconsejo a la gente, no es que no hay que hacerse tratamientos estéticos, son buenos. Sí, sí, sí. Y todo lo que nos haga sentir bien. Sí, totalmente. Pero hay que verlo de otro punto, es como un seguro de vida, ¿verdad? Cuando haces ejercicio, estás como preparando tu cuerpo, porque yo veo que hay una tendencia enorme a una población mayor en Costa Rica. Claro. Según las estadísticas, vamos a vivir más. Sí, y vamos a vivir en un país también más cargado de personas mayores y esas personas mayores tienen que cuidarse a nivel muscular porque el músculo es el que protege el hueso. Claro. Entonces, si nosotros vamos creando una masa muscular que por ende se va reduciendo ya por efecto natural del cuerpo, ¿verdad? No queda otra. Sí, ya después de cierta edad ya no es el mismo desarrollo de la masa muscular. Sí, pero si te pones a pensar, decís, bueno, ¿por qué mucha gente está a veces hospitalizada? Porque se cayó y se quebró la cadera y no tenía musculitos que le protegen el hueso o así, ¿verdad? Entonces, yo pienso que en todas las edades es importante entender la razón, desde los jóvenes, en los niños, porque ayuda en el tema de la disciplina, ayuda en la concentración, ¿verdad? A nivel de estudiantil, no solamente así, en universitarios también, en las mujeres, en todo el tema de lo que es hormonal, ¿verdad? En los hombres, lo que acabamos de hablar, y el adulto mayor, que sería esa población que tiene que protegerse para durar más, para ser más eficiente consigo mismo, para que no tengan que esperar que alguien lo levante o lo cuide. Es que de verdad, si te pones a pensar, en todo eso tiene que ver mucho también cómo me quiero, cómo me cuido y cómo me alimento. Va de la mano. Porque va de la mano. Verdad, no es como que voy, hago ejercicio y como lo que sea, es como cuida tu cuerpito, tómate el agua, muévete, recibe sol un ratito, porque el sol es importante, esas son las cosas que creo que la población tiene que comprender, y le llega a su momento, a todo el mundo le llega. Sí, sí, según tu experiencia, Nani, si el ejercicio es tan bueno, si el ejercicio nos trae tantísimos beneficios, y está comprobado, y por tantos años de estudio y demás, son muchas las cosas buenas que nos trae, ¿por qué la gente le huye tanto? ¿por qué a la gente le da tanta pereza? ¿por qué se siente como incómodo cuando nos dicen, tienes que hacer ejercicio? ¿por qué pasa eso si son más los beneficios y nos ponemos a sacar cuentas los que nos trae que los que no? Qué buena pregunta. Bueno, antes, en épocas, digamos así, hace muchos años, la gente se movía más, porque no existía la facilidad tecnológica, no había Uber Eats, no había esto, no había esto, entonces uno tenía que moverse más, ¿verdad? Los ascensores ahora hay por todo lado, eran menos, las escaleras eléctricas. Ahora nos ponen hasta rampitas de esas que uno ni se tiene que mover. Todo, exactamente, entonces antes la gente se movía más, está comprobado también, pero ahora la tecnología en cierta forma es buena, pero a veces nos encierra, nos encierra en eso, y si lo podemos ver a nivel estructural del tronco, del cuerpo, ya los adolescentes están creando lo que se llama una cifosis a nivel cervical, que es como una curva hacia abajo, y es por la tendencia de estar observando las computadoras o los celulares, y hasta en la parte estructural, si te das cuenta, es como jorobarse, entonces eso produce horrores de espalda, entonces lo que pasa es que me estoy desviando de la respuesta, que lo que quiero decir es que estamos muy cómodos, estamos muy cómodos viendo Netflix, estamos muy cómodos con el celular, es interesantísimo, te hace como un vicio, pero hay un momento que cortar con eso, corte, tenga disciplina, disciplina es una palabra que suena muy dura, pero tampoco tiene que ser tanto, como te dije, pueden ser 10 minutitos. Sí, tampoco, ojo, no estás diciendo una hora y 500 lagartijas. Vaya metas de 3 horas al gimnasio. No, 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 ahora existen entrenamientos muy prácticos y buenísimos en una sola hora, pero también únase con gente que es fiebre, o sea, yo sí le digo, si usted tiene una amiga, o un amigo que usted sabe que es deportista o que le gusta hacer, únase, pégesele, algo se le puede pegar, dice que las buenas juntas ayudan. Sí, es cierto. Pero si estoy rodeado de gente que está en negatividad y que está en ese rollo. Sedentario. Sí, y es duro, a ver, porque a veces el papá es así, la mamá es así, ¿y qué pasa con los niños? Igual. Ya empiezan a hacerse iguales y ves una familia entera. Y eso sucede mucho, no es bonito, pero es la realidad. Entonces, acerquémonos a personas positivas, deportistas, que les gusta moverse, investiguemos, investigamos. Hagamos club, si viven en un condominio, hable con algunos ahí. Salen a caminar. Por lo menos vamos 20 minutos, caminamos sin hablar, porque a veces es más lo que se habla que lo que se camina. Yo creo que está bien si hablan, pero que caminen. Caminen al toque. Pero es que si se quedan hablando en una esquina. No, no, sí, que se compren sus accesorios, se lejan sus pesitas, que no usen la caminadora para guindar la ropa. Por favor. Pero sí, sí hay que tener un tema de motivación y que investiguen realmente. Ahí dicen, las veces, porque es importante. Ahora hay muchas aplicaciones. Sí, sí, sí. Es cierto. Y probar, no necesariamente lo que a Vicky le gusta hacer en cuanto a ejercicios, me va a gustar a mí, ¿verdad? Correcto. Puede ser que a mí me guste salir a correr, que puede ser que odie salir en bicicleta. Entonces, yo tampoco me voy a pegar a un grupo de ciclistas si sé que eso no es lo mío y no me va a gustar. Claro, con la adaptación. Bailar, bailar es un ejercicio. Bueno, bailar, bueno, yo creo que es como encontrar. Cómo moverme. Con esto me siento bien. Me encanta bailar, por ejemplo. Ah, bueno, entonces voy a tomar eso como un ejercicio. Bailo una piecita todos los días ahí. Sí, sí, sí. Pones videos y te pones a bailar en casa. O sea, si tienen el acceso económico, si tengan esa oportunidad de pagar un lugar, hágalo. Qué bonito que te digan qué es lo que tienes que hacer. Ahora, Nani, por ejemplo, un gimnasio. Pongamos este ejemplo, ¿verdad? Y si tienen preguntas, aprovechen y las hacen. Claro, claro. 5-7091-5. Estamos hablando la importancia de mover nuestro cuerpo. Aprendemos con Nani Sevilla, que nos acompaña el día de hoy, que es súper experta y que ella predica con el ejemplo literal. Voy al gimnasio. ¿Me tengo que obligar a ir todos los días? No, no es necesario. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que recomienda que son tres veces por semana lo que uno debería hacer ejercicio. Sin embargo, si eres una persona que se mueve y que estás haciendo el oficio o que sos dinámico, salís así, con dos días a la semana estaría perfecto. Ojo, Douglas. ¿Dos días a la semana? Sí. Dos días a la semana si eres una persona activa. Sí, que pasas limpiando o que de alguna u otra forma sacaste el perro. O que caminas, que decís, hoy no me voy. No sé, que el trabajo tal vez te queda cerca. O llevas a los chicos caminando a la escuela. Eso vale. Totalmente. Entonces, tres veces sería ideal de ahí para arriba. Todo suma. Claro. Ojo, tampoco el exceso, ¿verdad? Si todo el exceso es malo. No, todo el exceso es malo. O sea, no me voy a quemar, como dicen, haciendo todos los días. El cuerpo necesita uno o dos días de descanso. Eso es importante. Y depende de la meta, porque ustedes, ¿quién tiene de ustedes la meta de aumentar masa muscular? Él, obvio. Entonces, si tienes la meta de aumentar masa muscular. Yo no, yo he de quemar, gracias. Bueno, entonces, qué bonito, qué bonito entender nuestro objetivo. Sí. Y digamos, vos, ¿verdad? Que quieres masa muscular, entonces tienes que pensar, bueno, no voy a entrenar el mismo grupo de músculos todos los días. Ajá. Porque eso no es lo adecuado. Tengo que descansar el músculo. Tienes que descansar un día y después pasar algo. Sí. O hacer otro grupo de músculos, etcétera. Y ejercicios diferentes o rutinas diferentes. Ajá. ¿Verdad? Porque no voy a hacer siempre los... Ay, vamos a hacer lagartijas. Entonces, voy a hacer lagartijas todos los días. Y todos los días, sí. No, porque hay una infinidad de ejercicios tan buenos y variados que pueden hacer. Y entonces, depende de eso. Digamos, vos, Viquita, vos si te interesa perder... Perder la grasa. La cita. Ajá. Bueno, déjame explicarte. En tu caso, en los dos casos, el cardio es importante porque el corazón es un músculo que hay que preparar. Pero, digamos, en tu caso, podría ser un cardio con inclinaciones o una bicicleta con una marcha dura. ¿Me explico? Ajá. Por eso. Y, digamos, en tu caso, Vicky, por ejemplo, los que se están, digamos, poniendo en tu club. Ajá. Vamos a hacer dos clubes aquí. Sí, sí, sí. El de crecimiento de masa muscular y los que ocupamos bajar la grasa. Ok. En tu club. Ay, qué chiste. Vamos a pensar que todo vale, que todo suma. El cardio, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, caminar todo igual 20 minutos o 30 minutos. No hace falta la hora, ojo. Sí, qué importante. O puedes hacer picos altos y bajos. Por ejemplo, ir en un parque. Vas rápido, rápido, tres minutos y vas después despacio un minuto. Vas rápido tres minutos y vas despacio un minuto. Eso se llama intervalos. Son buenísimos para quemar grasa. ¿Ok? Entonces, también puedes hacer, después de eso, unas mancuernas, unas pesitas, unos abdominales. ¿Ves? Y ya tu cuerpo se va a ir adaptando y cada vez te va pidiendo más y puedo levantar más peso. Ya voy viendo como, no tanto, cuánto me voy a fijar en mi peso, si no es muy importante el porcentaje de grasa. Conocer cuál es mi porcentaje. Hay máquinas que te lo dicen literal. Una marca de Seline Body, por ejemplo, ¿verdad? Que te dice todo. Y sería buenísimo, chicos, que ustedes nos están escuchando, que en algún momento tuvieran la oportunidad de pesarse o con un nutricionista que él te diga. Porque a veces hay gente que es delgada y que está completamente llena de grasa. Sí, es cierto. Qué vacilón eso, ¿verdad? Sí. Ajá, que tiene mucho porcentaje de grasa y nada de músculo o muy bajito. Entonces, todo lo que nos podamos conocer a nosotros mismos e investigar también cómo estamos hidratados, si estamos, ¿verdad?, con una deficiencia ósea. Entonces, créanme que es importante ese dato. Lo que se mide, se puede mejorar. Ajá. Lo que yo no puedo medir o saber cómo estoy, no lo puedo mejorar. Claro. ¿Verdad? Necesito una información. Sí, porque a veces queremos arrancar y vamos con todo el fuerzón, pero no tenemos información de cómo estamos y qué necesitamos realmente. Porque puede ser que vayamos con toda la fuerza a decir, voy a hacer cardio porque mi objetivo es quemar grasa, pero necesariamente no es eso. No es solamente el cardio. Ajá, lo que te corresponde hacer. Exactamente. ¿Qué pasa cuando alguien dice, bueno, hoy me mandé en la noche, pero no importa, mañana en vez de una hora hago dos horas de ejercicio? Entonces, se mandó con aquella pizza, las cervezas, las papas fritas, las cositas de picar, tres leches y torta chilena. Ah, bueno. Entonces, al otro día. Qué barba la Vicky. Entonces, al otro día digo, ay, voy a duplicar el entrenamiento. Eso se puede. Mira, qué pregunta más certera. ¿Qué tan bueno o no es? Es decir, eso pasa. Es una realidad. El que se manda sabroso el día anterior. Pero el que peca y reza en pata. Exacto, sí. También tiene que ver, ¿verdad? O sea, yo siempre le digo a la gente que me pregunta esas cosas, que si hay un día de darse un premio, ¿por qué no? Sí, un día. Un día. Usted no le da premios a sus regalos todos los días, de vez en cuando, pero uno puede darse esos gustazos o dotes, un día o dos máximo. Pero luego tener un control o más bien tener ya, digamos, es que eso se va aprendiendo con el tiempo, ¿verdad? Claro, claro. Diciendo, bueno, hoy me di esta comelona, mañana voy a entrenar un poquito más o hacer dos horas. Eso está bien. Pero si usted realmente quiere cambiar, usted no se va a mandar sabroso el día anterior. Más moderada. Ajá. O sea, para ser realista. Sí, sí. ¿Verdad? Porque no es tan fácil quemar tanto lo que comiste. Y es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando se hace ejercicio, las máquinas normalmente te dicen cuántas calorías más o menos gastaste, ¿verdad? Con los monitores. Sí, entonces, por ejemplo, ves en la máquina que hiciste, hora y media de, no sé, de caminadora, por ejemplo. Y quemaste 300. 300. Y un slice de pizza tiene 400. Sí, entonces, digamos que en lo que vos dijiste, yo estaba como contando las calorías. Ahí va más de mil ya. No nos es de contar calorías, por favor. Pero si te das cuenta el volumen ese que entró en el cuerpo. Y algo que les digo, vean, cuando ustedes tienen el plato de comida, no se sirvan tanto. Sírvanse menos. Que te quedan desbordando en los platos. Porque a veces uno no lo necesita, pero ve el plato tan lleno. Y me lo tengo que acabar todo. Pero después, ¿cuánto cuesta quitárselo? Sí, eso es cierto. Ustedes piensen lo que les cuesta quitárselo y ya van a tener... Entonces, ¿verdad? Uno como empieza a comprender lo que es el gusto versus el esfuerzo. Y creo que ahí también viene a compensarse con la parte de hacer ejercicio, ¿verdad? Porque creo que a veces se come por... o en exceso por algún... No, amigo, por algún problema que pueda tener la persona. Ansiedad. Ansiedad. Ya, ¿verdad? Depresión. Exacto. Entonces, llena como todos esos espacios que creo que el ejercicio viene a sumar muchísimo. Y no sabe cuándo frenar o cuándo parar. Exacto. Sí, sí. Hay muchas personas que están padeciendo de eso. Claro. Y ahora, como te digo, y gente joven, gente joven que por la ansiedad. Entonces, eso es una medicina. Precisamente, el ejercicio va a ser como una medicina para controlar la ansiedad, ¿verdad? Para que la comida no sea mi escape. Exactamente. Y también, bueno, hay temas psicológicos interesantes. Sí, claro. Que podríamos hablar tres horas de eso, muy bonito. Pero sí es importante que la persona reconozca su necesidad. Y que busque ayuda también. Y que busque ayuda. Sí, sí, sí. Conocerse. Sí. Eso es importante, el conocerse. Porque todos funcionamos muy diferente. Sí. ¿Verdad? Sí. Y no puedes obligar. A un adolescente no lo vas a obligar. Tampoco. Porque creas como una reacción. Claro. Uno le va llegando el momento. Pero eso que dijiste vos hace un rato, encontrar lo que nos gusta. Claro. Busque algo que le guste. Algo que le motive. Si usted patinó cuando era joven y quiere patinar, bueno, nada más no se caiga. Ahora lo que dice. Sí. Cuidarse de una mala caída. Sí, claro. Todo lo que. Pero nadó. A alguien que le encanta nadar. Ejercice en el agua. Sí, sí. Bueno, pero sí es importante. Alguien nos pregunta aquí, Nani, ¿qué tan cierto que el músculo tiene memoria? Yo hice deporte por muchos años. Luego me casé y lo perdí todo. Literal todo. Porque por el exceso de trabajo no pude seguir haciendo ejercicio. ¿Qué pasa si retomo? ¿Se me hará más fácil la pérdida de grasa y músculo? Mira, completamente cierto. El músculo tiene memoria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los años van un poquito en contra. Entonces, no debemos dejar de esperar tampoco mucho tiempo. Es decir, por una parte sí, ¿verdad? Si fuiste entrenado fuerte, hiciste mucho de joven, el músculo tiene ese recuerdo ahí. Pero mi recomendación es que no tarde mucho en retomarlo. Porque por efecto de la edad que hablamos ahora, es más difícil. Cada vez es más difícil. ¿Por qué se hace más difícil, Nani? Es más difícil porque el cuerpo no tiene la misma... Todo. La exceso. La exceso. Desde todo. Vitalidad. Vitalidad, fuerza, energía. Entonces, mi recomendación es sí, tiene memoria, hágalo pronto. Retome rápido. No deje que pase mucho tiempo. Que no le da Alzheimer al músculo. Exacto. Bueno, dice por aquí, saludos para Nani. Dice una pregunta. Hago zumba dos veces por semana, una hora. ¿Será que el cuerpo se acostumbra y ya no quema las mismas calorías tan fácil? ¿Qué cuerpo, ah? ¿Qué cuerpo? Ese bandido cuerpillo. Sí, es cierto. Usted no se manda solo. Usted no se manda. Mira, eso sucede. Por eso es que hay que hacer cambios de rutinas. Ok. Es muy importante. Ya seguramente la muchacha llegó a un nivel en donde ya es como jajajaji. Ajá. Entonces, no hay un cambio. Está estancada. Y en zumba, ¿cómo pueden hacer un cambio ahí? Interesante. Yo le añadiría que qué lindo que le gusta a zumba porque es divertísimo. Ajá. Pero le diría que ojalá que agarrar, empiece un poquito a hacer pesas, algo de pesitas. Ajá. Pero duran más los bandidos, duran más. Dice por aquí, dice, me encanta hacer ejercicio. Perdón, 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 que es que ando sin anteojos, entonces no veo. Es por eso que hace como chinito. Dice, me encanta hacer ejercicio, pero me lesiono con solo respirar. Dice, natación, me lesiono el hombro. Corro y fastitis. Dice, pesas y el hombro se jode. Dice, ¿cómo no desmotivarse con tanta lesión? Ay, qué pecado. Bueno, a ver, vamos a pensar que podemos ayudarle a él. ¿Es él o ella? Ya te digo, yo creo que es ella, ya te digo. Ok, digamos que necesita como una asesoría, ¿verdad? Porque cuando uno no tiene por qué saberlo todo. Es cierto. Digamos, una persona que no está metida en el rollo, no tiene por qué saber qué le beneficia y qué no. Entonces, ¿qué te parece si tal vez ella que me pase un mensaje, yo me encargo de ayudarla? ¿Ok? Que me mande un mensajito y yo le voy a explicar con detenimiento y le voy a dar unas ideas. Muy bien, muy bien. Pero mientras tanto, mientras en el proceso que ustedes se pueden asesorar. No, es él. ¿Es él? Manfred, sí, Manfred. Bueno, que me escriba, puede ser por Instagram, un mensaje. ¿Cómo te encuentran en redes? Sí, me pueden encontrar como Nani Sevilla en Instagram y en Facebook. Muy bien. En la página también. Entonces, si me escribe ahí, yo le voy a dar unos consejitos ya más claros. Pero una respuesta general es que se asesoren de alguien que le pueda ayudar. Porque probablemente está haciendo las cosas sin saber y ahí es donde viene la lesión. Pero sí se puede, sí se puede hacer ejercicio sin lesionarse. Dice por aquí, buenas, yo puedo decir que para la ansiedad el ejercicio es lo mejor o el mejor medicamento. Hace unos meses empecé a llevar a mi hija a taekwondo y un día entrené. Y ya tengo cerca de cuatro meses entrenando y tenía problemas, dice, con los triglicéridos, pero tenía, dice, ya no. Ah, buenísimo. Y gracias a eso evité otras cosas también, pero en todo mejora uno significativamente. Pues completamente, hay gente que deja medicamentos, que digamos que está con el colesterol muy alto, eso es verdad, digamos el azúcar. Claro. Y he tenido testimonios de personas que ya se inyectaban a cada rato y ya ahora se tienen que, pues, ya casi ni inyectar. Entonces, a nivel de salud, qué bonito, ¿verdad? Poder dejar un medicamento porque te empezaste a ser activo y te hiciste una vida diferente. Sí, dice por aquí, yo tengo artritis, antes podía entrenar de lo más bien, pero ahora no, todo me duele. Dice, pero siento que me hace falta hacer ejercicio. Bueno, para la artritis, no sé si han escuchado lo que es pilates. Pilates es un ejercicio muy bueno para las personas que tienen artritis porque no es de impacto, se hace prácticamente casi que acostado en el suelo. Entonces, hay muy poca tensión para las articulaciones. Entonces, yo recomendaría que haga pilates. Y si se trabaja, ¿verdad? Ajá, que busque videos de pilates, que hay muchos videos en YouTube. Entonces, eso sería una mi recomendación. En el agua también. Todo lo que es en el agua es muy recomendable para las personas con artritis. Y las personas que tienen padecimientos, no sé, de la columna o así, eso también es bastante bueno, ¿verdad? Completamente pilates y natación. Y natación. Bueno, sí, y todo guiado, ¿verdad? Sí, eso es importante. Yo creo que vale la pena reafirmar eso, Nani, el dejarnos guiar, el buscar a alguien que esté fijándose en lo que estamos haciendo. Sí. Porque de nada sirve ir a entrenar, pero si estoy haciendo mal el entrenamiento, me voy a lesionar. Sí, también es invertir un poquito, invertir un poquito en solicitar ayuda. Y, ¿verdad? A uno le duele una muela va al doctor y... Claro, claro. ¿Por qué no, verdad? Hacer ese esfuerzo económico y buscar a alguien que le ayude, que le guíe, que le haga un programa, ¿verdad? Todas esas cosas. Bueno, y al final de cuentas, el no tener guía puede ser que te hagas o te lesiones más bien y eso obviamente te va a poner como en contra del ejercicio. Y eso es lo que muchas personas están diciendo. Sí, porque uno se sabotea. Claro, no, yo no hago ejercicio porque siempre me lesiono, pero es porque no saben o no tienen una guía de alguien que le diga, mira, estás haciendo ese ejercicio mal. Y no se deje, no se deje a negativo, o sea, que sea positivo y luchar. Claro, claro. Luchar. Luchar. Qué lindo. Alguien nos pregunta por aquí, recientemente me diagnosticaron prediabetes, ¿será que con ejercicio lo puedo eliminar? Completamente. Vea, yo no soy médico, pero estoy rodeada de médicos. Y tenés mucha experiencia. Sí, pero he oído muchos testimonios de personas que han dejado de tener que usar medicamentos para el azúcar, ¿verdad? Para diabetes y todo, etcétera. Y que sí, el ejercicio ha sido prácticamente que la solución. Y por supuesto, guiado también una nutricionista que le guía, ayuda y le diga, mira, deja de comer esto o come otra cosa, ¿verdad? Uno se va orientando más también con la alimentación. Que eso es importante, ¿verdad? O sea, está bien, es hacer ejercicio, movernos, tener actividad física, pero también llevar una buena alimentación, una buena hidratación. O sea, porque todo va de la mano, al final, si pretendemos que comiendo, ¿verdad?, hasta la saciedad y haciendo ejercicio vamos a conseguir lo que andamos buscando, va a ser muy complicado también, ¿verdad? Todo va de la mano, una buena alimentación y ejercicio. Y dormir. Ay, el sueño. Es importantísimo. Sí. A veces no vemos los efectos hasta el crecimiento muscular porque no se duerme. Ajá. Y el músculo crece cuando estamos durmiendo. En la noche, sí. Es importante dormir. Hay un saludo que no se nos puede ir, Nani, para tu hijo. Ay, sí, mi Rodri, mi Rodri, que lo amo. Él va a salir adelante, pues es un campeón. Le mandamos un abrazo. Sí, 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 ya ahorita sale de ahí, ya, con toda la pata. Un abrazote para él. Y aquí hay una persona que está enamorada de vos, dice, me encanta Nani, toda la vida me ha gustado, dice, cada vez que la escucho me dan ganas de ir al gym. Ay, qué lindo, muchas gracias. Qué lindo, eso es inspiración, Nani. Se nos fue el tiempo, prometemos traer a Nani en otra próxima ocasión porque quedaron aquí muchas preguntas sin contestar. Y creo que de la forma en que vos nos motivas a hacer ejercicio sin que se vuelva una carga, sino que sume a ese amor propio de cuidarnos para durar más y también poder ayudar a las personas que amamos, creo que ese enfoque está precioso. Muchas gracias. Parte de nuestra vida. Sí, gracias. Bueno, estoy a la orden y, bueno, hasta cuando quieran ir a hacer una clase gratis, ahí escríbanme. Ah, sí. Y los invitamos. Vamos, Viquita, vamos. Vamos, sí, sí, sí. Pero el de Pinares es el que me queda hacer. Bueno, está bien. Pueden ir a Pinares o pueden ir al descanso. Y vos estás en Pinares, ¿sabes? A veces voy a Pinares. No sé, si quieren ir nada más, escríbanme. Sí. Y ya. Bueno, vamos, Viquita, vamos. Bueno, vamos para esa clase gratis. Sí, sí, sí. Se llama... Orange Theory. Ajá. Y no sé si puedo dar el teléfono. Claro. Adelante, sí, por supuesto. Sí, 8523-4747. Sí, ahí va Susana Peña, yo he visto a Daniel del Barco, varios compañeros de acá. Sí, 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 claro. Sí, Natalia. Hay dos, hay uno, 8523-4747 o pueden entrar a las redes de Orange Theory, CR. Hay uno en Escazú. Ajá. Y el otro está... Y el otro queda en Pinares, pero todos tienen derecho a una clase gratis. O sea, vámonos. Ajá. Vámonos. Hagamos el club de la clase gratis y luego ya nos quedamos para... Aumentar ese amor propio. De verdad que sí, salgamos... Yo tengo que moverme y es parte de este propósito. Usted va... Me la va a llevar de la mano. Ay, gracias, Nani, porque ese es un tema, ¿verdad, Douglas? Que a mí tengo que reconocer, me ha costado mucho y siempre me pongo excusas y yo misma me hago zancadillas. Vea, yo le regalé una botellita. Pero lo voy a lograr. Y no trae el agua. Lo voy a lograr. Vea que lo estoy diciendo. Porque usted es una mujer hermosa. Ay, gracias. Divina. Pero sé que puedo estar mejor. Ajá. Eso yo lo reconozco. Muchas gracias. Yo voy a llorar a mí. Bueno, chao. ¿Te gustó este video? Entonces, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube.